I don't listen to you and I don't wanna get with you so tell my friends that I'll be over here Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Hola, mi nombre es Mia y voy a jugar con estos chicos en Pixogantry y E Con los chicos del grupo de Pixogantry The Español y miembros del clan Y su suerte amigos que gane el mejor Ok Hola Dani Muy bien Oh no, oh no, oh no, oh no, ahí está ¿Quién se ve esa chica? Oh ok No sé quién sea Ok 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 Ya comenzó el lag Ok 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 Oh my gosh Puros pros Puros pros Ahí está Puros marshmagar Puros 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 ¡No! ¿Quién es? ¡No sé! ¿Pero por qué no me matas a mi lado? ¡Oh my gosh! ¡Me di un beso! Me acercó demasiado a su chica ¡Ahí está! ¡Mono granadao! ¡Oh chile! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ya está bailando! ¡No! ¡No! ¡Ya saben bailar! ¡Está muy bien! ¿Qué me atropean nada? ¿Si no caes? ¡Lo siento! ¡Ok! ¡No! ¡Oh no! ¡Jaja! ¡Alguien estaba atrás de mí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No te quedes tanto tiempo parado ahí Danny! ¡Te lo digo por experiencia! ¡Nos matan seguido! ¡Ahí está aquí! ¡Ah! 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 ¡ veel, nos matan! Vamos a atinarle! ¡Ay! ¡Ya ha caminado! Ok, vamos a seguir bailando Cristian ¿Quién será ese Cristian? Oh no 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 ¿Quién es Jonas? ¿Quién es Jonas? Baila Así que con este chico me lo sabe volver bien Así está bien Si me puedes matar Ale Axel Ahí está A ti, Ale Vamos a ver quién gana Por los Porros Ahí están Este amigo es bueno con este chico Se acaba de Se acaba de unir este amigo No puedo, no puedo atingarle cuando vuelan No vuelen Ahí está Este amigo es bueno No Ahí está Oh ¿Quién es como no? ¿Quién está? No 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 Tiene buena pinturía Muy buena pinturía Tiene que me medir por aquí ¿Quién está ahí? ¡Oh, eres buena! ¡Estoy tan! ¡Ah, no! Ok Ok, esto de Si no alcanza el espacio No, necesito apurarme No, aquí viene alguien conmigo No 3 Ok, estoy apenas comenzando a usar el telescopio Ahí está Ahí está No Ok Christian, ¿qué será ese Christian? Bueno, no sé quién sea Ah, me atraviesa la pared Hoy lo puse para 9 Para que se viniera a 9 Por eso es que también hay más lag No, 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 no Yo necesito apurarme Se agrada el tiempo Ahí está, ahí está, ahí está ese Eh, partida terminó Derrota Ganó Christian Eh, 36 Y no me dieron Y no me dieron de ganar ¿Por qué? ¿So gané yo o ganaron ellos? Ganaron ellos Oh, wow Ahí está Bueno, yo hice más kills De todos modos De todos modos no se gana nada Si el server tiene contraseña Ahí está Ahí arriba hay aquí Ahí arriba hay bien Oh, no era Era una granada Ahí están muchos Todos traen Mets Ok, acá está uno No Hola Ok, ella o él Nos está matando Oh Christian ganó hace rato Ahí está Ahí está El lag es mi amigo ahorita Ahí está Necesito un nuevo intro, guys Quien Quien se ofrece Hacerme un intro Puedo hacerle ¿Cómo se dice? Ahorita digo que me acuerde Ok, quien me hace un intro Por favor Oh, no Oh, no Se me atraviesa la pared No 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 Se aprovechan porque tengo No Eso Ah Ok, ahí están todos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uh, no es que yo A ver A ver si ahora Sí A ver si ahora sí Nice Wow No Esto Me quedo tranquila Ok, alguien me sabe Es para no Necesito granadas Una buena Torreta Este amigo Ahí está Ah Eo Se acaba de unir Nuestro amigo Lalo Un saludo para Lalo Gracias por seguirme Chicos Ya saben Van a ganar gemas Cuando ganen aquí Se practican Claro Vamos, vamos, vamos Se acaba el tiempo No Aún falta un buen rato Uh Me está dando chance Este amigo No Me estaba dando chance Ok, le voy a poner pausa Porque Se me cava el tiempo Todavía falta mucho Y No sé de cuánto tiempo Me dejé grabar Esta cosa No brinquen arriba Bajen a bailar abajo Ayúdenme Ok, ese sí me está ayudando Ese Ahí está Puros 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 con la Puros No sé. Oh ho ho. Oh my, oh my, oh my. ¿Dónde se quedaron aquí? Nooooo. Oh, nice capa. No. Pulo. Ok. No sé, ella no está matando. ¿O él? Ese ciudadano no está matando. Hay que meter a este, chicos. Clan. What? Mmm. Ah, doce. Ok. No. No, ese, ese. Oh man. Ese es bueno. Tiene buena puntería. Hasta no huele. No huele. Ese es bueno. Dani, no te quedes conmigo. Ese es bueno. Ese es bueno. Ah, so slow. Nexo. Ok. Nooo. Mucho psintaro. No tomará. No tomará, no tomará, no tomará. Nooooo Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está Ahí está Ahí está Y no sé qué fue Ahí está Uno Se bajó con 22 Y no me gusta mirar quién va ganando Porque no me llegan y me matan Se bajó con uno No No lo ganaron Aquí ya terminó Bueno un saludo para Todos los del clan inmortal squad Y los que sinero A Axel, Christian, Alex, Dirty A Yves Saks, Jose, Danny Jonas y Nexus Adiós Baila el bien